Esta semana tenemos tableras, Minecraft en la vida real, una cámara completamente destruida, drones al estilo de los ochentas y las mejores tomas de drones de todos los tiempos. Hola a todos y bienvenidos a los videos más hot de la semana. Número 5 Los drones se han convertido en una herramienta muy buena para todo tipo de videos. Es por eso que ahora hay un festival de cine de drones, en donde premiaron a estas increíbles tomas capturadas exclusivamente con estos multirotores. La verdad hay tomas increíbles dentro de este video que vale mucho la pena ver. Número 4 Siguiendo con la industria del cine, este señor está probando muy felizmente este estabilizador para una cámara de video, pero por estar jugando con lo que no debía rompió completamente el soporte y la cámara. El chistecito del señor le va a costar un poco más de 70 mil dólares. Número 3 Controlar un drone no es cosa fácil. Es por eso que a alguien se le ocurrió usar un Power Club de Nintendo para poder manipular el drone simplemente con el movimiento de las manos. ¿Para qué complicarse la vida con controles sofisticados si puedes usar tecnología de los ochentas? Número 2 Uno de los videojuegos más entretenidos del momento es Minecraft. ¿Pero no te gustaría que fuera un poco más real? Es por eso que en este video de Minecraft te muestran los peligros que puedes vivir cuando tienes a monstruos y zombies atacándote. Yo la verdad seguiría con los bloquecitos con pixeles. Número 1 El video más hot de la semana es nada más y nada menos que unas bailarinas y no cualquier tipo. Ellas bailan en el tubo junto con un fondo interactivo que se mueve al ritmo de sus movimientos. Tecnología, teboleras... Y estos fueron los videos más hot de la semana. Los videos completitos ya saben están aquí en la descripción. Nos vemos el próximo domingo y como siempre los dejamos con el video cero.